Último momento Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento Una persona muerta, una persona muerta por ahogamiento o sumersión Nos dan a conocer esto allá en la zona norte del país Mucha atención a este informe de último momento Dan a conocer las autoridades que han encontrado el cuerpo de una persona Una persona del sexo masculino Con vestimenta de pantalón jeans color azul Y una camiseta color blanco Con sandalias negras Se desconoce el nombre de esta persona hasta el momento Según el reporte por parte de las autoridades del cuerpo de bomberos Pero esto es en Nacaome entonces Mariel Esto es en Nacaome Valle En Nacaome Valle Nacaome Valle Rectifico Nacaome Valle En la zona sur Es donde están encontrando O han encontrado el cuerpo de una persona Que está ahogada ya sin vida Una persona ya sin vida Habrá que ver la investigación Que dan a conocer las autoridades Si fueron a tirar a esta persona Si andaba bañando O que pasó Porque es una persona que está con su vestimenta Con su ropa Con su jeans Su camiseta Sus sandalias No se sabe que es lo que andaba haciendo esta persona Ni como se llama esta persona Que han encontrado allá en Nacaome Departamento de Valle Pero Mucha atención a este informe de último momento Actualizamos Actualizamos Lamentable información Dábamos a conocer un accidente de tránsito Una rastra que se fue A estrellar al paredón Esto en el kilómetro 23 o 26 Del Zamorano Mucha atención a este informe de último momento Confirmamos A esta hora Una persona muerta Una persona muerta Hasta este momento Pero nos están reportando Que también Iba otra persona Al interior de este cabezal O de esta rastra Que ha impactado Contra el paredón Pero también veo Que había equipo O maquinaria de carretera Que es el que está ahí No sé si fue que chocaron O que fue lo que ocurrió Patti Pero Adelantamos esta información Una persona muerta Una persona muerta Fue un tipo de piste Y es que También hay que hacer un llamado A las personas Que manejan rastra Mejor párense un ratito Porque a veces Por llegar al lugar O calientan mucho las fricciones Y luego no les agarran los frenos Y mejor párense Descansen O busquen ayuda Porque mire Vamos a ver Que dicen Las autoridades De esto que pasó En ese lugar Vamos a estar pendientes De lo que ha ocurrido Y estará nuestra compañera Jocelyn Ahí en el lugar Jocelyn va para el lugar Hasta este momento Trasciende la muerte De una persona Se puede observar Entre el amasijo de hierro Una persona Pero Nos dicen que Iba otra persona De copiloto El que estaría ahí Sería el conductor Pero dicen que también El copiloto ha muerto Ya le estaremos dando Mayores datos Con nuestros compañeros Que se han movilizado Hasta este sector Kilómetro 25 Carretera Adanlí Una persona muerta Hasta el momento Pero trasciende Que son dos Dejamos Esta noticia De último momento